Una inquietud viene a ser de Gadito, sobre coágulo y trombo. Entonces miren, debes tener en cuenta que el trombo, hay dos tipos de trombo, el trombo temporal y el trombo definitivo, y es parte de lo que es hemostasia, todavía no hemos entrado, hemos hemostasia, pero ya hay curiosidad, está bien, me gusta, no, porque hay inquietud, porque quiere diferenciar lo que es coágulo y lo que es trombo. Miren, si yo tengo un lecho vascular, este es el endotelio, y sufre una injuria, como va a estar en sangre, lo que va a dar a la red es una extravasación de sangre, se llama hemorraquia, y aquí evitan que haya extravasación de sangre, las cargas negativas del colágeno, un factor que se llama el factor de Don Bilebran, que es el factor ancla, y las plaquetitas de acá. Y van atrapando también los leucocitos, los leucocitos, y forman una estructura. Esa estructura se llama trombo. Entonces el trombo es el que está pegado a la pared del vaso, que puede ser una vena o puede ser una arteria, no importa. Ahora, normalmente las plaquetitas son unas esferas de 2 a 4 micras y son pegajosas. Cuando están inactivas, no sufren metamorfosis, pero cuando se activan, entonces como emiten pseudópodos y se hacen pegajosas, y van a producir lo que se llama el coágulo. Por ejemplo, un paciente con hipercolesterolemia, ¿tiene riesgo de tener coágulos o no? Sí. O una mujer con su mente con científicos orales. Un hombre que tiene ateromas, un hombre que tiene diabetes. Son condiciones las cuales estos coágulos y epimoles, lo vamos a llamar émbolos. Porque lo que van a producir es una ebolia. Y una cosa es trombosis. La trombosis es que no pasa sangre, no hay cu, no hay caudal. En cambio, la ebolia es cuando obstruye el paso de sangre. Por ejemplo, las señoritas cruzan las piernas, ¿no? Entonces, ¿eso es bueno o no es malo? Es una señal fetichista de la mujer para mostrar las piernas. Pero, ¿qué pasa con su retorno venoso? ¿Será apropiado o no será apropiado? No es apropiado. Porque si la persona tiene problemas de retorno venoso, entonces ahí viene un problema que va a producirse una ebolia. Hay pacientes, por ejemplo, que cuando viajan en avión, largos o trechos, ¿no? Tienen lo que llaman la tromboembolia pulmonar. ¿Qué viene a ser la tromboembolia pulmonar? Y se forma un émbolo. ¿Y qué va a pasar? Va a obstruir el paso de sangre a nivel pulmonar y se muere. ¿Ya? Se muere. De tal manera que, para que quede en claro, el trombo está siempre pegado, ¿dónde? A la pared del bazo. Y el coágulo transita. ¿Ya? Y va a producir ebolia. Una cosa es trombosis y otra cosa es ebolismo. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre eso? Aunque vamos a verlo en Mostazia, en la próxima clase. En los dos clases, más adelante. ¿Alguna duda sobre eso? Ninguna. Sobre la nota. O sea, hay una señorita que me dice que me está dividiendo notas, puntos. Pero bueno, les indico sobre esto. A los dos se les ha dado tres puntos. Por si acaso. Recuerden que alumnos, en el preexamen han sacado, por ejemplo, 0.5. Y en el examen real han sacado 9.5. No quiere decir que tiene, ¿cuánto sería acá? Sería 10. ¿Cierto? ¿O no es cierto? ¿O es 11? Para uno, esto es 12. Este es un punto, más un punto son 11. Pero en su mente piensa que es 12. Eso es mentira. Excel no engaña. Excel abrevia y nos da cifras significativas. ¿Bien? Bueno, les voy a decir sobre el examen. Hay alumnos que han hecho locura realmente. No han puesto códigos. Se han olvidado colocar su nombre. Es una locura. Me he decorado en ustedes. Lo que normalmente lo hago dos horas. Me he demorado cinco días. Y tengo una alumna fantasma. Yo la tengo, tengo que ver contigo. Y ha firmado, pero no aparece el examen. Raro. Porque se supone que ha firmado, debe estar el examen. Y lo tengo identificado, por si acaso. ¿Por qué les son cuidadosos en eso? Hay alumnos que vienen con el fiscal. Vienen con el papá y el padrastro. ¿Quién padrastro juez? Es un problema. Es una locura. Entonces, son muy cuidadosos. Veo cuántas fichas tengo y cuántas notas tengo. Y debe coincidir. Hay una alumna que no coincide. Ahí la tengo ya. En mi cada día. ¿Listo? ¿Alguna otra duda inquietud sobre esto? Ninguna, ¿no es cierto? Olvidémonos. Ya saben que en la segunda fase no hay puntos de nada. ¿No es cierto? Nada de nada. ¿Bien? Vamos. Nos quedamos con parámetros extracortusculares. Viene a ser la dieta. Y en la dieta el cierre era importante. Y nos quedamos con la vitamina B6. Y viene a ser la vitamina B6. La piridoxina. Piridoxina. Esta piridoxina es cofactor de la alacintasa. De la porfo-virinógenosintasa. Y de la ferroquetalasa. Entonces ya ustedes saben qué significa ser cofactor. ¿Cierto o no? Bioquímica. Escripto el cofactor. ¿Qué en las enzimas se liberan en forma activa o inactiva? ¿Se acuerdan del término de acuenzima o simógeno? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era un simógeno? ¿Activa o inactiva? Inactiva. ¿Y qué necesita para ser activa? Unirse a una co-enzima o a un cofactor o a un grupo prostético. Entonces, si yo tengo vitamina B6. ¿Le voy a poder sintetizar emo o no? No. Entonces voy a tener un problema. ¿Cuál sería el problema ahí? Anemia micro-micro-sí. ¿Bien? Entonces va asociado siempre hierro con B6. ¿Bien? Bueno, vamos. ¿Hemoglobina? La hemoglobina es tetramédica. Si yo quiero establecer la hemoglobina A1 es 2 alfa, 2 beta. Esa es mi hemoglobina. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, la hemoglobina fetal, sería 2 alfa, 2 gamma. Se paría de A2. Se paría de A2. Quiere decir que son dos cromosomas los que están involucrados. El cromosoma 16 y el cromosoma 11. ¿Bien? Entonces una molécula bronco. ¿Bien digo? Una molécula de hemoglobina. ¿Cuántas moléculas de oxígeno transporta? 4. ¿Y por qué transporta 4? ¿Por qué tiene esta estructura? Dos alfas y dos metas. Y el grupo emo se encuentra acá. Y el emo, ¿qué venía a ser? La protoporfinina 9 más el hierro. ¿El hierro en qué estado estaba? ¿Se acuerdan? ¿Ferroso o férrico? Ferroso. Porque el sistema férrico, ¿qué forma? La meta hemoglobinemia. Meta hemoglobinemia. Entonces hierro más 3. Pero si yo formo oxi hemoglobinemia, el hierro más 2. ¿Cómo incorporamos el hierro a través de la dieta? ¿El roso o férrico? Férrico. Y yo tengo un acitocromo duodenal en los duodenocitos que me reducen el hierro más 3 al hierro más 2. Pero si yo consumo un reductor, un ácido córdico, favorezco esa reducción. De hierro más 3 al hierro más 2. ¿Y se acuerdan cómo se daba el mecanismo? ¿Qué es más conveniente para el humano consumir? ¿Qué es más conveniente para el humano consumir hierro? Porque ambos los voy a absorber. Una forma más rápida viene a ser el levo. Y había una compuerta, ¿se acuerdan cómo se llamaba la compuerta que maneja la exilina? La ferrocortina. Esa ferrocortina es importante. Cuando hay poco hierro, ¿cómo está la ferrocortina? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Y cuando hay mucho hierro, sobrecarga, cerrado. Porque es un problema. En macromatosis muere, todo el mundo se movilía. ¿Saben qué pasaba antes con los reyes, los emperadores? El problema era el hierro. ¿Saben para qué lo utilizaban el hierro? Para hacer los vinos. El vino, han visto que tiene color rojo. ¿Pero era tóxico o no era tóxico? Por eso que los reyes, los reyes eran locos. Por el exceso de vino. Y eso era hematromatosis. ¿Depositada en dónde? En el cerebro. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver aquí el cerebro. Nosotros tenemos hemoglobinas embrionarias. Estas son embrionarias. La gober y la porra. Gober 1, gober 2 y la porra. Tengo la fetal. Esta. Y dos de adulto. A uno y a dos. ¿Nosotras tenemos hemoglobinas fetal o no? Herrera, a ver, dime. Me acuerdo tu apellido. Yo desde te conozco. De algún sitio te conozco. No sé dónde, pero te conozco. Ya, dime. ¿Tenemos fetal o no tenemos fetal? A ver, ¿tú tienes fetal o no? ¿O tienes tu fetito ahí? Sí que neve. Sí que neve. Pero si quiero hacer porcentaje, el 98% es A1. A2 es cerca al 1.5% y trazas de este. Pero la que no tenemos, ¿qué es? Gober 1, gober 2 y porra. O que sea, embrionarias. Por ejemplo, acá tengo el gober 1 que es Z2, E2. Por plan Z2 y G1 a 2. Siempre se parean. Entonces, dos son los cromosomas involucroides. El cromosoma 16 y el cromosoma 11. Ahora, tengo hemoglobinopatías. Una común viene a ser la hemoglobina S. Que me da la anemia falsiforme. Anemia falsiforme. O también se le llama drepanocítica. Drepanocítica. Entonces, ¿qué viene a ser un drepanocito? Entonces, miren, este es el nóbulo rojo normal. Pero cuando libera su oxígeno, se convierte en este. En un drepanocito. Entonces, la mutación, ¿dónde está? En cadena beta. Acá, posición 6. En vez de haber glutamato, hay valina. Esa sola mutación le confiere las características al glóbulo rojo de rigidez. Normalmente es flexible. Pero cuando hay esa mutación, se vuelve así. Rígido. Y si es rígido, ¿qué puede producir? Ostrucción. Éstasis sanguínea. Vaso-oclusión. Necrosis. ¿Ya? Necrosis. Entonces, un piecito, miren. De ello. A ver, miren. Acá no lo tengo. Un piecito, voy a ver. Ya, con un anemia falsiforme. Ahí está. ¿Qué ha pasado acá con este individuo? ¿Ya ha sufrido? ¿Está en cadena? ¿Por qué razones? Porque normalmente el glóbulo rojo es así. Es disco bifócao. Pero cuando hay esa mutación de glutamato por valina, en posición 6, caída beta, se convierte en un glóbulo rojo rígido. ¿Y qué va a producir? Vaso-oclusión. Aparte de producir fibrosis pulmonar por pulmonar, anemia, infección, una serie que no me interesa al final. Pero lo importante es que se den cuenta de esto. Ahora, esto es común en África y acá en el Amazonas, en Perú también. ¿Ustedes saben que en el Amazonas el problema es paludismo? ¿Qué es el paludismo? ¿Ah? La malaria. Y esta forma rígida, en forma enterocigota, le da resistencia a la malaria. Entonces es una ventaja. Pero como enterocigoto, no como simbólogo. ¿Estamos de acuerdo? Regresemos. Ya, notamos aquí. Entonces, ¿cuántos tipos de hemoglobinas tiene? Empionarias, metal y de alumno. ¿Bien? ¿Cuáles son los cromosomas que están involucrados? Tromosoma 16, tromosoma 11. Transporte de oxígeno. La única manera de transportar el oxígeno es a través de una proteína. ¿Cuál es esa proteína? La hemoglobin. No hay otra forma. Porque si yo quiero transportarlo de forma física, es menos del 2%. Y con 2% de percusión, considerando que yo llevo alrededor de 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre, pues quiere decir que 2% de nada, me muero. ¿Qué necesito? La hemoglobina. ¿Y dónde está la hemoglobina? ¿Está en el plasma o está dentro del glóbulo rojo? Ya saben que el glóbulo rojo, el 95% de su peso, ¿qué viene a ser? La hemoglobina. Por eso es rojo. El 95% quiere decir todo. De tal manera que se une en forma lábil al oxígeno, una afinidad lábil, lo lleva hacia los tejidos, y acá hay un efecto Bohr que no les interesa ahora, cuando llega respiratorio, pueden entenderlo. Bueno, ni me expongo, mejor. ¿Es acidosis? ¿O les complico la vida? ¿Les complico, no o no? Bueno, a nivel celular, nosotros, ¿qué producimos a nivel celular? Por el metabolismo. CO2. ¿En dónde? Ciclo de Krebs. ¿Ya? Ciclo de Krebs. Este CO2 se va a hidratar, ¿y qué me da cuando se hidrata? Ácido carbónico, que es tóxico, esto es catalizado por la hidrasa carbónica. Entonces, este se desplotona y me da bicarbonato. Entonces, a más CO2, más hidrógenos. Y si tengo más hidrógenos, menos pH. Acidosis. ¿Ya? Eso lo voy a hacer con bioquímica. Hay una relación inversa entre la concentración de hidrógenos y la acidez. ¿Bien? Entonces, esta acidosis, ¿qué hace? Que la hemoglobina entregue el oxígeno a nivel tisular. Eso es. Ese es efecto Bohr. Y en lo contrario, ese efecto Haldá. ¿Ya? Bueno, no me interesa tampoco. ¿Bien? Entonces, dos formas de transporte de oxígeno. Físico, que no me sirve. Y oxymoglobina, que es el fisiológico. ¿Bien? CO2. El CO2 se transporta tres formas. ¿Bien? Tres formas de transporte. Físico, el 7%. Como carbamino, hemoglobina, 23%. Y como bicarbonato, el 70%. Entonces, ¿cuál es el más importante, si te pregunto? Entonces, CO2 se transporta lícico, carbamino, hemoglobina. Y como bicarbonato. ¿Cuál es la principal forma de transporte? Bicarbonato. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Miren. Si yo tengo un glóbulo rojo acá, de sangre venosa, y tengo uno de sangre arterial, ¿Quién tiene más volumen? ¿El venoso o el arterial? El venoso. ¿Por qué el venoso? Porque hay un desvío de cloro. ¿Ya? Desvío de cloro. ¿Qué significa desvío de cloro? Este. Miren. El CO2 se hidrata, me da ácido carbónico, se desplotona, me da bicarbonato. Si se queda el bicarbonato aquí, los glóbulos rojos aumenterían mucho su volumen. Es un problema tremendo. Entonces, hay una proteína de banda 3 acá, proteína, banda 3. ¿Qué hace? Intercambia cloro por bicarbonato. Y es importantísimo. Y así y todo, si yo hago el hematocrito de sangre venosa, y el hematocrito de sangre arterial, el de sangre venosa es mayor que el arterial. ¿Producto de qué? Producto del cloro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando llego a un nivel de los pulmones, capilares pulmonares? Se da lo contrario. Entonces, como salió el bicarbonato, entonces yo me toco bicarbonato y saco el cloro, por las mismas proteínas, banda 3. Este bicarbonato se protona, me da ácido carbónico, se deshidrata, me da CO2, y este CO2 es el termino a través de la ventilación. Entonces, incorporo oxígeno y expiro CO2. ¿Bien? Ese es el mecanismo. Conclusión, ¿cuántas formas de transporte tengo de CO2? Tres. La más importante, bicarbonato. Entonces, si les digo, el glóbulo rojo de sangre arterial es más grande o más chico que el venoso. Es más chico que el venoso. Vamos. La curva de Barcrock. Barcrock es un inglés. Joseph Barcrock. Creo que algo les hablé de ese o no. Creo que ese carito les hablé o no les hablé de Joseph Barcrock. Que vino acá a Murococh, el Cerro de Pasco. ¿O no? ¿Puedes darle? Bueno, les explico. Este señor, es válido lo que encontró él, encontró una curva que se llama la curva de la oxyboglobina. Entonces, aquí tengo la CO2 en la axisa y en ordenada la saturación. Esta es la saturación. Lo que encontró es una función logarítmica, reacción de primer orden y orden cero. Eso ya lo conocen por bioquímica. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Primero, que la CO2 en la arteria es cien, ya ustedes conocen, y en vena es moreta. ¿Cierto o no es cierto? Eso lo deben conocer. Entonces, cuando la sangre arterial se satura, nunca se satura al 100%, se satura nada al 98, 97%. ¿Por qué? Por el cortocircuito respiratorio. ¿Ya? ¿Qué es el cortocircuito respiratorio? Todas las áreas se oxigenan o hay partes que no se oxigenan, se mezcla sangre arterial con sangre venosa. ¿Cierto? Hay mezcla arteriovenosa. Ejemplo de cuál? A ver, tengo una lista que me dio la delegada. ¿Lo ve? Ay, no. ¿Me he hecho morado o no? A ver. ¿No? ¿Se resiste? A ver, un apellido, a ver, que sea... Valdivia, la familia Valdivia. Valdivia 1. ¿Quién es Valdivia 1? Ya está, muy bien. Ya crece, que va a ganar la tibia. ¿Quién es Valdivia? ¿En qué parte existe mezcla de sangre arterioverosa? ¿De dónde? ¿En el pulperto del dedo? No, ese es glomus. No. Ese es por todo. No, mezcla. De la válvula de Evesio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Se mezcla la sangre desoxigenada con la oxigenada. De tal manera que la hemoglobina nunca está saturada al 100%. ¿Cuál es el valor normal de cortocircuito respiratorio? 3 al 5%. Entonces, cuando hace saturación, lo normal es que tenga 95, 96, 97, pero nunca van a tener 100. Nunca. Si no van a ganar la prueba con su saturómetro, ya saben qué es el saturómetro, ¿no? el oxímetro de pulso. ¿Ven? Y va a haber ya 90, ya el problema. Probablemente esté menstruando. ¿Bien? Digo, 85, ya el problema, necesita oxígeno. ¿Bien? Pero vean este parámetro, 75, 100. Entonces, dijimos que la hemoglobina podía transportar cuántas moléculas de oxígeno? 4. ¿Cuántas moléculas de oxígeno transporto en reposo? ¿Viste reposo? ¿Viste haciendo ejercicio? 140. Arteria 100, en vena 40. ¿Cuánto estoy entregando de oxígeno? Si 4 es 100, y me quedo 25. ¿Tan solo estoy entregando qué? Una molécula de oxígeno. ¿Ya? Esto es importante. Una sola. Entonces, si hago el esquema de mi hemoglobina, voy a hacerla así. Ya. A ver, vamos a cerrar. Esta es la bolsa de lemo. Y aquí transporto oxígeno. Una de oxígeno, otra de oxígeno, otra de oxígeno, y otra de oxígeno. Entonces, en reposo, ¿cuántas moléculas de oxígeno utilizo? Una sola. ¿Cuánto es eso? 25%. ¿Todo de acuerdo? ¿Y en venas a la salvenosa tiene cuánto? 75% de saturación. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, este señor Barclough utiliza un parámetro que es sumamente importante, la P50. ¿Qué viene a ser la P50? Es aquella presión parcial de oxígeno en la cual se encuentra saturada la hemoglobina al 50%? Eso es la P50. Y encuentra lo siguiente, que hay factores que desvían a la derecha y hay factores que desvían a la izquierda. Cuando va a la derecha, aumenta la P50. Cuando va a la izquierda, disminuye la P50. ¿Eh? Y eso es básico para entender esto. Entonces, ¿qué significa que mete la P50? Que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto es importante. ¿Qué significa que desde la izquierda aumenta la afinidad? Y yo necesito entregar oxígeno o ganar el oxígeno y no soltarlo. ¿Qué necesito? Entregarlo. Lógico. Entonces, ¿cómo es nuestro cuerpo cuando hay acidosis? ¿Se desvía a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Cómo es el cuerpo, el músculo? Visto que el efecto FEN para la actividad muscular se liberaba energía, ¿se acuerdan? ¿Cómo es un músculo en actividad física? Caliente. Efecto FEN. ¿La curva se va a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Y aquí hay un aspecto importante. Si hacen ejercicio, ¿hay más ATP o no? Sí, desvía a la derecha. Y hay una molécula del 2, 3, difoculglicerato, que en individuos de la costa ni existen, pero en individuos de la altura sí. Este desvío hay. Desvío de rapacor fluiveri. Eso es adaptación. ¿Se acuerdan de bioquímica? La glucosa, ¿se acuerdan? Se fucurilaba para que no salga. ¿Se acuerdan o no? Por la exoginasa, la glucoginasa, ¿se acuerdan? Y de ahí se isometrizaba, a fructosa, de ahí nos daba dos, nueve, nos daba dos triosas, todo el cuento que ustedes saben. Y al final nos daba dos piruados. Entonces, en la costa no hay esto, pero en la altura sí hay. Eso se llama desvío de rapaport fluiveri. ¿Y para qué existe ese desvío? Para una simple razón. Este 2-3 difojo unicerato que ven ustedes ahí se une a la bolsa del lomo. ¡Pum! Se une acá. ¿Y qué hace? La desvía a la derecha. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? ¿Más entrega o menos entrega de auxilio? Ni más entrega. En cambio, le hago a un cabaliense de esos 2-3 y no existe para ello. Ni trazas de encuentro. Eso se llama adaptación. ¿Por qué? Adaptación. ¿Qué más? Todo lo contrario va a llevarlo a qué lado? A la dos izquierda. Por ejemplo, el pH, la calosis lo lleva a la izquierda. La disminución del 2-3 a la izquierda. Diminución de la temperatura a la izquierda. Diminución de la P50. Inclusive, podemos hablar del CO2 acá. El aumento del CO2 se llama hipercasmia. Hipercasmia. ¿Qué es diferente a hipercarbia? Es otra cosa. ¿Quieren que les modifique su pH de sangre? ¿Han desayunado o han desayunado mejor? Ya, bajen sus lapiceros. ¿Ya? Es un experimento bonito. Van a agarrarlo con su trampa y van a ver que es un espectáculo. Van a hacer esto. Vir, bar. ¿Ya? Vir, bar. ¿Qué viene a ser el ver? El vir viene a ser el volumen de recera inspiratorio y el ver el volumen de recera inspiratorio. Pero profundo. Quiere decir que van a utilizar los accesorios. ¿Ya? Los núcleos accesorios. Entonces, vir, a ver, es inspirar y y ver como tanto. ¿Ya? diez veces. Uno, dos, tres. Comenzó. Vir. Bien, bien, bien. No están ni secados. Bótenlo, bótenlo, bótenlo. Están ni secados. No, tienes que hacer un pedido en gana. Ya. Uno, dos, tres, vir. Sacar 30, pues. Ya, bote. Todo, bote todo. Uno, vir. Bien, bien. Bote. Dos, bien, vir. Bien, 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 profundo. Bote. Tres, vir. Bote. Cuatro, vir. Bien, bien, bien. Bote. Cinco, vir. Bote. Seis, vir. Bote. Bien, bien, bote. Siete, vir, profundo. Bote. Ocho, vir. Bien, bien, bien. Bote. Nueve, vir. Bote. Diez, les pesa su cerebro o no? Sí. Tienen confesión para ver o no? Sí. ¿Se sienten mareados o no? Sí. Lo que he hecho es provocarles una alcalosis, ¿ya? Y esa alcalosis, si hacen 20 veces, relájales, líteres. Se les vayan, van a tener el reflejo de Besol Hadish, ¿ya? Entonces, lo que he hecho es lo siguiente, miren, qué bonito, miren, CO2, más agua, ácido carbónico, se desprotona, bicarbonato, miren, lo que he hecho es esto, que he bajado su CO2, lo que he provocado a ustedes es una hipocamia, hipocamia, lo normal de CO2, entonces, PCO2 en arteria es 40, PCO2, en venas, que es 46, ¿ya? como el libro dice 47, milímetros de mercurio, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿quién es más difusible, el oxígeno o el CO2? ¿es más difusible el CO2? cuando ustedes abren una botella gasificada, hay un ciseo, ¿quién está escapando? el CO2, entonces, he provocado baja de CO2, ¿y qué pasa cuando bajo mis reaccionantes, baja mi producto? y al bajar mi producto, he provocado un aumento de pH, y esto se llama alcanosis, ¿ya? Entonces, en este momento, el que lo ha hecho bien, sus capilares cerebrales están en vasoconstricción, así, no hay percusión, ¿ya? Entonces, sienten sensación de lipotimia, mareo, desmayo, el que lo ha hecho bien. Es como cuando ustedes, ¿se acuerdan cuando vinieron a dar su examen de ingreso? Hay personas que comienzan a hiperventilar, nerviosos, ansiosos, ¡pum!, se desmayan. O cuando van a casarse, ¿no es cierto? Hay que saber respirar, si no se caen los brazos del cura, y el cura es violador, es un problema. Entonces, o cuando fueron al kinder, han visto a los niñitos, siempre ven un niñito que, no quería cortar el cordón umbilical con los padres, ¿no? Papá, no te vayas de mí, como un marco, con algo de miedo, y agarran y vomitaba, ¡pum!, salía todo un cuacero, ¿no? Producto de qué? de esto, de la alcalosis, es llamada, Besol Harish, ¿ya? Besol Harish. Entonces, cuando ustedes expongan un seminario, no se hiperventilen, manejen la respiración, porque el que hiperventila, se olvida todo. ¿Por qué se olvida todo? Por esto, por la alcalosis, transpiratoria. Sus vasos cerebrales, capilares cerebrales, entran en vasoconstricción, es decir, se van a acordar, o no se van a acordar, de todo lo que estaban preparaditos, se olvidarán de todo. Hay que saber ventilar, manejar la respiración, y lo peor, es bajar CO2, ¿y cómo lo bajo el CO2? Hiperventilar. ¿Estás de acuerdo? Hay que modular la ventilación, para poder no desmayarse, y no olvidarse de los que uno se prepara. Bien, háganlo en casa 20 veces, y se van a desmayar. Si no se toman, papito, papito, o con espina perrizo, vamos a hacer un experimento, voy a rendir, y lo dejan desmayar y se salen. Hay que explicar todo. Bueno, pregúntanos hasta ahí. ¿Qué se llama? La varía alcalina. La varía alcalina, ya es cuando comes carne. ¿Se acuerdan que expliqué eso? No recuerdo. Bueno, miren, ¿a quién le gusta más la carne? Al O, al A, al B, o a la B. Al O. el O es cazador. Entonces, si yo consumo carne, ¿qué? ¿La carne qué tiene? Proteínas. Y para metabolizar la proteína, yo necesito pexina. Y la pexina, no está como pexina, sino está como pexinógeno. El pexinógeno lo produce las células principales, la glógena pública del retomado, y está inactivo. Entonces, ¿qué necesito para activarlo? Entonces, tengo el pexinógeno acá. ¿Qué necesito? Protones. ¿Ya? Que ya ustedes saben, por electrofisiología, el catión siempre busca a quién? A un anión. Y el anión que está en la luz del estómago es el cloro. Entonces, según el cloro más protón, ¿qué nos da? Ácido. Clorhídrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el pH baja del estómago, es un riesgo tremendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Bombardeamos con bicarbonato. ¡Bombardeamos! Al bombardear con bicarbonato, a eso se le llama alcalosis también, pero acá se le conoce como marea alcalina. Y va a producirse lo mismo acá. Entonces, la percusión, acá está. Mi percusión, mi pu, mi caudal, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Y si tengo menos percusión cerebral, me duermo. Y duermo. Me siento ya 7 asustados porque no pide nada. Por culpa de la mamá que me dio carne. No debo complicar. Vamos. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Pasamos. Y hablamos de esto. Hemocateresis. ¿Qué es en la hemocateresis? En la depuración de los eritrocitos. Depuración o eliminación de la circulación de los eritrocitos. Tengo dos tipos, la intravascular y la extravascular. La intravascular es depreciable de 10% en cambio la extravascular es vaso, esplenio. Y la principal 90%. Entonces, los eritrocitos viejos, semines, anómalos, ¿ya pasó vos? Tienen que ser depurados en el vaso por los esplenocitos. Entonces, ¿cómo lo hacen estos esplenocitos? Porque al final son macrófagos estos, por si acaso. Son macrófagos. Entonces, el glóbulo rojo al final es hemoglobina. Eso es el glóbulo rojo. Y si es viejo ya no tiene ni enzimas glicolíticas. ¿Ve? Porque no tiene ni organelos. No tiene núcleo, no tiene nada. El glóbulo rojo. Entonces, a partir de la hemoglobina puedo tener el hemo y la globina. Y la globina es una proteína que en su catabolismo me va a dar aminoácidos. Y esos aminoácidos los puedo utilizar para construir mis propias proteínas, mis propias estructuras. Se llama función plástica. O los aminoácidos tienen un destino. Se transamina acetoácidos o se examina a urea. ¿No? Eso ya lo conoce. Pero bueno, ya tengo aminoácidos. Pero el hemo por acción de la hemo oxigenaza me da hierro. Y este hierro lo puedo utilizar. Y acá es que lo transporta el hierro que es la transferrina. Y como lo transporta como férrico, no como ferroso. Ahora, me da un pigmento que da la miliverdina más monóxido del carbono. El monóxido del carbono no es del parque de un comodoro tan solo. También nosotros producimos monóxido y este monóxido cuando llega a la neurofisiología si es que llega compite, todo es probabilístico, compite con el NO. ¿Quién es el NO? El óxido mítrico. Y ya lo van a ver cómo funciona. Es bonito eso. Y se elimina a nivel moral este monóxido. Pero el cuento está acá. La miliverdina nos da la milirubina. Y la milirubina tengo dos, la indirecta y la directa. La indirecta es insoluble en agua y la directa es soluble. Entonces nosotros por ejemplo no tenemos histericio. Y nuestra milirubina total en este momento va a ser menos de 1.5 milígramos por 10 litros de sangre. Es normal. Pero si tenemos hepatitis, somos alcohólicos, allá aumenta la milirubina. O tenemos anemia hemorítica, ¿no? No es como la casación de José Luis Guerra. ¿Se acuerdan que cuando se ve la milirubina me enamoro? Que no, que no, que no, que no, que no, Y la hipotitis. Cuando hay guerra. El amor tiene que ver con otras cosas. ¿Se acuerdan o no, carito? ¿Y sabrán del amor? Claro. ¿En qué tapa estás, carito? No sabes. ¿Tú en qué tapa estás allá? Lucuria, ¿no es cierto? Estos ojos vibran. Entonces, miren, los neonatos, los neonatos, todos nacen con intericia. Pero existen niveles de intericia. Nacen con 5, con 7, con 10. El problema es que superen los 10 miligramos por decilitro. ¿Y por qué razón? Por una simple razón. Para que yo metabolice la bilirubina, la bilirubina tiene que irse al hígado y glucolonizarse y dar una bilirubina que sea hidrosoluble. Si no solubilizo la bilirubina, se acumula y precipita en cambios basales y eso se llama kernicterus. Kernicterus. ¿Y qué viene a ser el kernicterus? La hiperbilirubina neonatal. Eso viene a ser. Entonces, ¿qué hacen? Inmediatamente lo meten a poner esas cámaras al incubador. ¿Para la temperatura? ¿Para la humedad? ¿O por la luz? La luz. Entonces, ¿qué hace la luz? La luz incide sobre la indirecta y forma un fotopigmento que el bebito lo elimina. Así de simple. Lo elimina. Normalmente ustedes ya no son bebitos, son bebazos, su bilirubina indirecta, se valiga, se glucuroniza y va a formar parte de la bilis. Parte se elimina por las heces y parte se elimina por la orina. Y da color a las heces porque viene la estercomilina y el color de la orina la puro bilis. Y ese se acabó. Entonces, el producto final de la depuración de los eritocitos ¿cuál viene a ser? el monóxido de carbono, los aminoácidos, el hierro y el pigmento que se llama la bilirubina. Valoración del eritro. ¿Cómo valoramos? Hay una evaluación que se hace en médula, es una biopsia, se llama eso eritroblastograma. ¿Y qué viene a ser el eritroblastograma? Evaluar desde los pre-elitroblastos, eritroblastos iniciales en términos tardíos, reticulocitos, todo se valora en el oscojo. Se hace una biopsia y un extendido de médula ósea. Pero eso es poco frecuente, lo común es valorar reticulocitos, eso sí es importante. ¿Por qué? Porque a través de los reticulocitos voy a ver si es anemia arregenerativa o anemia regenerativa. Eso es importantísimo. En una persona anémica, ¿cómo está la EPO? ¿Elevada o disminuida? Anémica. A ver, la anemia es por menor presión parcial de oxígeno y ustedes saben que la EPO a nivel renal se libere en base a esto. ¿Cierto? Y si la condición de la persona es que tenga menos presión parcial de oxígeno, que tenga en sangre arterial, su EPO va a estar aumentado y va a estar aumentado también los reticulocitos. En cambio, si es un problema intracorpuscular, por ejemplo, falciforme o alguna hemoglobinopatía o talasemia, ya ahí ya no funciona esto. Va a bajar la vieja el EPO y baja también los reticulocitos. ¿Ok? Y este es nuestro elitocito maduro que lo ven ahí. Estos son los reticulocitos y los restos de RNA y hay cuatro formas, ¿no? Se le da en grados 1 al 4 y el cálculo es así, PCR que viene a ser PCR, producción corregida de reticulocitos. Hematocritus del paciente por reticulocitos entre el hematocritus normal 45 y esto me sirve para calcular el LIBER que viene a ser índice de explosión reticulocitaria PCR entre el tiempo de maduración. ¿Cuál es el tiempo de maduración? Esto. Si tengo hematocritus de 40 a 45 es un día de tiempo de maduración. Tengo 35 a 39 es 1.5 días, etc. Si el valor me da más de 2 voy en diagnóstico regenerativo. Menos de 2 a regenerativo. Lo más común en nuestro medio ¿Cuál es la regenerativa? Lo más común. Si se van por ejemplo a a la África se van a países árabes talaza viene del mar talaza talasemia entonces ahí es común esas trastornos de hemoglobinopatías que aquí bien raro que existe salvo en las zonas en inquietos acá no. Ya hablamos nosotros de los volúmenes corpusculares hay seminarios que van a trabajar con esto lo que necesitan es establecer su triada funcional ¿Cuál es su triada funcional? Medir su hemoglobina que ya esta semana seguramente ya comenzó a trabajar medir su hematogrito y medir su recuento eliclocitán tan simple es un pireñito de 2 de feo así fácil es y 4 mi volúmen corpuscular medio que viene ese hematogrito por 10 entre recuento eliclocitán normal ¿cuánto es? 80 95 centolitros menos de 80 microcitosis más de 95 macrocitosis si es menos de 80 digo problema hierro y vitamina B6 si es más de 95 problema B9 B2 punto hemoglobina hemoglobina corpuscular medio es igual a hemoglobina por 10 entre recuento eliclocitán normalmente es de 28 32 picogramos y la concentración de hemoglobina corpuscular media es hemoglobina por 100 entre hematogrito y tengo dos parámetros más aquí que viene a ser el ID para ver anisocitosis no sé si se acuerdan que era anisocitosis era formas o volumen diferentes volúmenes o tamaños en cambio la poitilositosis era diferentes formas hay una evaluación que ya notamos los aparatos automatizados que es la deviación estándar del volumen corpuscular medio por 100 entre el promedio y la velocidad del volumen corpuscular medio normalmente es de menos de 15 si es más de 15 diagnóstico anisocitosis y la anchura de distribución de hemoglobina es ADH deviación estándar del volumen corpuscular media entonces cuando digo que es normal de 2 a 3 si es menos de 2 o más de 3 eso se llama anisocromia o hipocromia o hipercromia ¿ya pasó con una hora? ya ya es que y su función primaria era oxigenar entonces ¿qué pasa con mi oxigenación? disminuí y si disminuí la oxigenación ¿qué pasa con el cerebro? a ver tengo menos oxígeno no sé me fatigo rápido me duermo tengo sonolencia subo al micro y desquieto al lado el cobrador es un problema de anemia entonces las mujeres entonces las mujeres por ejemplo a diferencia de los hombres sus campos de oxigenación no son pues como el de la mujer cuando la mujer comienza a menstruar es un problema para el hierro ¿por qué razón? se está perdiendo sangre y hay sangre venosa y sangre arterial de 70 a 30 70 venosa y 30 arterial pero está perdiendo hierro y si está en época de exámenes ¿va a rendir igual o no? no va a rendir se duerme duerme con gaito y despierta con gaito ¿no? algo así o con gano ¿no? es un problema entonces ¿quiénes vengan a hacer ustedes free for one antes de agarrar y consumir su hígado hígado frito es rico el hígado pero hay que se lo cocinar quitarle el amargo con limón comino y ajo es su vez si no les gusta eso carne se duerme ya habéis visto la varía alcalina ferronico es una cazulita de 100 miligramos de sulfato ferroso con ácido acórbico y se pone turbo las señoritas están preveyendo lo que va a pasar entonces el problema es el cerebro ahí poco oxígeno ¿qué pasa en el corazón? ya entran a cardiovascular dentro de dos semanas ya van a ver si baja mi contenido mi volumen de sangre ¿qué hace el corazoncito para tratar de compensar hace taquicardia es la ley de Frank Starling entonces comienza a hacer taquicardia para tratar de compensar la menor cantidad de eritrocitos que pudiera haber ¿qué pasa a nivel pulmonar? disnia respiratoria ¿y qué pasa a nivel muscular? se fatiga se cansa no puede ser ejercicio entonces ¿y cuáles son las causas por las cuales voy a tener todos esos eventos? producción de eritrocitos disminuido puede ser intracorpuscular problema de dieta hierro vitamina B6 B9 B12 o puede ser también un problema de anemia plástica entonces aquí en nuestro medio común consumir clorofenicol ¿por qué en Estados Unidos desde el año 70 está prohibido el clorofenicol? ¿por qué? que provoca anemia a clase la vida va a ser anemia pero como nosotros estamos frente a un zoológico comemos todo un zoológico siempre tenemos almonella tienen vibrocolera ya es erradicado pero tenemos listos polirios yardias todo eso consumimos en una ensaladita y cuando vamos sorpresa ¿qué nos dan? clorofenicol pero nos está afectando nuestra médula y está prohibido pero aquí lo siguen dando esa luz misa lo sigue dando y muchos de ustedes están ya falladitos por eso tienen anemia plástica entonces cuando a su hijo le quieran dar eso entre media hora le dicen no he aprendido que provoca insuficiencia y mi hijo va a estar mal toda una vida es simple ahí está ¿tú no vas a tener hijos? yo los receto ¿tú quieres recetar? carito no tú eres mala entonces no creo a tus hijos no creo a los enterados bueno bueno los defectos genéticos los defectos genéticos vienen a ser las hemoglobinopatías ahora ¿qué otras causas pueden ser pérdida de sal hemorragia por ejemplo las metrorragias en las señoritas es común ¿cómo reconoces metrorragia con sangre menstrual? y la sangre menstrual no coagula porque tiene fibrinolicina y si hay un coágulo llame a los bomberos hay un problema hay un bólico hay un problema y puede haber histericia por hemólisis y existen mecanismos compensatorios aumentando la EPO y proclasia de médula y aumentando los retículos hemoglobinopatías que no me interesa al final no quiero cuáles son las mutaciones son 300 nunca les voy a preguntar eso ya les hablé de esto y bueno para que se entiendan aquí tiene esto es lo normal pero que ven acá yo veo regulados acá adiós regulados es un proceso de inflamación e infección los elitrocitos fisiológicamente se pueden juntar o no nunca si se juntan es un proceso patológico a eso se llaman rulings rulings el elitrocito con el elitrocito tiene una nube electrónica tiene carga negativa por el ácido siálico y el ácido siálico carga negativa aquí busca un anillo o otro a un candillo que forma una nube electrónica la distancia entre el elitrocito y el elitrocito ¿cuánto era? 25 nanómetros 25 por ejemplo acá te veo elitrocito chiquitos si son chiquitos ¿qué digo? por si acaso bueno les voy a indicar lo siguiente en sangre fresca existe un parámetro bueno si parense de matólogos es necesario que ustedes sepan diferenciar que es un linfocito activo e inactivo el linfocito inactivo es chiquito ¿no? y ustedes saben que el linfocito su núcleo abarca la mayor parte del citosón pero a veces van a encontrar linfocitos grandes así ¿no? ese es un monocito mentira ese es un linfocito activo tan solo ¿ya? inmunológicamente entonces este inactivo me sirve para comparar el diámetro del núcleo del linfocito con el diámetro de los elitrocitos deben ser iguales pero acá veo uno más chiquito si es más chiquito ¿qué le digo? micro micro si aunque estoy viendo ahí poifilositosis un zoológico de todo estoy viendo ahí ven acá por ejemplo acá veo grandes eso es macro citorismo no hay en práctica bonito eso con sangre de mujer es un espectáculo encontramos de todo encontramos de la mujer esto es lo común acá en las niñeritas la ferrocriba ¿ya? hay que mandarlas acá a Perú-Rain y supe ahí en riel ahí en pata hierro ¿no? ahí está la solución este es trepanocito ¿eh? lo otro es ferocítico ya es intracorpuscular cuando hay hiperlipemia o hipercolesterolemia o hipercliliceridemia así los glóbulos rojos se ponen como lo que se llaman los acandocitos estos en lágrima defecto también del esqueleto y membrana son los acriocitos cuando el paciente tiene algún problema un dispositivo cardíaco un estén una válvula un marcapaso los glóbulos rojos se aboyan así aboyaditos entonces decimos ahí tiene un dispositivo ¿no? cardíaco el otro es hemocromatosis y polisidemias la doctora la doctora que da que da aro hola ¿cómo estás? agradezco bien ¿qué es? ¿qué es? toco anemia polisidemia y bueno aquí hay nomenclaturas miren en fisiología no se dan caso no dan mucho caso a los términos a los a la nomenclatura ya vemos porque aquí hay mucha sinonimia y hacer caso a la sinonimia es un problema yo tengo tres tipos de polisidemia algunos dicen poliglopole entonces dice polisidemia relativa si yo tengo diarrea ¿qué va a pasar con mi eritrón? ¿se concentra o no se concentra? si te ponen plasma si hay una hemoconcentración y mi hematocrito va a elevarse hacia 50 75 y nunca voy a decir que tengo poliglopole nunca porque eso se llama hemoconcentración ahora tengo dos tipos sí de polisidemias la primaria que viene es una neoplasia es una neoplasia mieloproliferativa pero tiene varios nombres a uno le dice polisidemia vena a otro le dice polisidemia rubra a otro le dice polisidemia vázquez osler tiene varios nombres que sepan que es la primaria y punto ¿no? ¿no me acuerdo? ahora ¿qué pasa aquí? que no tan solo aumentan los eritrocitos aumentan los leucocitos y aumentan los trombocitos a diferencia de la secundaria esta que tan solo aumenta ¿qué? el hitrón ahí estamos viendo algo sumamente importante que la secundaria es por hipoxipoxica ¿se acuerdan que era la hipoxipoxica? menor presión parcial de oxígeno no cambia el oxígeno lo que varía es la presión parcial de oxígeno que es otra cosa ¿bien? en cambio aquí hay una mutación de la de una enzima la Janus 2 Janus 2 Janus 2 esta Janus 2 se expresa en el cromosoma 9 entonces esa mutación permite que se autoforforile solita ya no depende de poco se autoforforila y aumenta su producción en un momento lo va a la ver ¿qué significa tener mucho glóbulo rojo? ¿qué pasa con la viscosidad? se aumenta mucho el elitrón ¿la viscosidad aumenta va a aumentar la viscosidad? va a aumentar la viscosidad y si aumenta la viscosidad ¿qué pasa con la perfusión en el flujo? ¿va a ser normal o va a detenerse la sangre? va a detenerse la sangre entonces ¿quieren a ver que los cusqueños han visto que son colorados y les duele la piel son colorados parecen chirotes eso se llama eritromelalgia se llama eso son colorados y les duele la piel tienen acrocianosis sus deditos son azulados ¿hay un cusqueño acá no? ¿cusquejita? nada bueno entonces tienen acrocianosis sus deditos del pie de la mano son azules pero ¿cuándo viene el problema? no cuando es joven cuando están por encima de los 50 años ¿qué va a tener? va a tener fibrosis pulmonar va a tener problemas del hemicardio derecho del corazón que se llaman corpulmonale ¿ya? que el corp quiere decir corazón que está afectado ¿en qué lado? ¿derecho o izquierdo? el derecho ¿ya? el derecho aparte de ello hay problema renal hay problema cardíaco hay todo un problema inicialmente tiene un efecto compensatorio tiene una cantidad de glóbulos rojos pero al final a la larga nos trae muchos problemas a ellos que se le sangrías ¿ya? sangrías y disminuir la diferenciación de las unidades formables de clonoceritróide ¿cómo lo disminuyo? utilizo anticarceríferos hidroxidurías son antimetabólicos porque es mucho muy sano entonces miren el problema está acá tromosoma 9 llanos 2 que es una yaquinasa 2 si quiere ubicarlo va a estar en 9P24 entonces 9P24 ya me está diciendo que es en el brazo largo o corto corto P es petit 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 es corto en el pulsión 24 la mutación se da en 617 en vez de expresar valina expresa fenil alanina entonces ese solo problema trae como consecuencia de que nosotros normalmente dependemos de un mensajero para tener una respuesta a las células en este caso el mensajero va a ser la eritropoyetina sin eritropoyetina no hay respuesta con eritropoyetina si hay respuesta mitogénica pero aquí no eritro pero sin mutación autofofurilación y comienza a producirse leucocitos eritocitos y tromocitos ¿en qué cromosoma se encuentra el chiaros 2? el cromosoma 9 esa es la acrocenosis los deditos azulitos así no se ha pintado sino que hay problemas de perfusión tanta densidad tienen los glóbulos rojos que no llegan a oxigenar y aparte cruzan con espleno y hepato y megalia ¿en qué cromosoma presidencial? la idea no es hacer la patología preguntas sobre eso dudas entramos a grupos sanguíneos grupos sanguíneos son bonitos respetando el otro vamos preguntas ninguna cuando hablamos de grupos sanguíneos hablamos de marcadores gracias gracias gracias